¿Cómo hacer que se obsesione contigo? Lo sé, suena un poco tóxico inclusive el título, pero hoy te voy a enseñar a ser una mejor versión de ti. A encontrar aquello que puedes impulsar para ser un poquito más seductor, para poder enamorar, para que esa persona quiera extrañarte, quiera verte y se obsesione contigo. Número uno, sé buena, pero no facilota. Y a lo que me refiero con esto es trátalo bien y bonito. En ocasiones, muchos dicen que no, la ley de lo contrario, si lo tratas mal, si lo comienzas a tratar como menos, el hombre va a ver detrás de ti. Y la realidad es que a veces lo terminas alejando, lo terminas alejando más de lo que ya está alejado de ti. Así que hay que ser buena, tratarlo bien y bonito, pero que no se confunda. No eres facilota. No le dejes las cosas tan sencillas. Un ejemplo, si te mando un mensaje en la madrugada para verte, no, mejor acompáñame a un desayunito. O si en algún momento sientes que le estás dando de más a alguien que simplemente está dando de menos, ahí no es. Y aquí es donde viene la típica frase, menos es más. Dos. Y es, hazte un hábito en su vida. Y al hacerte un hábito, no me refiero a que estés ahí todo el día pegada, pero marca tu territorio con diferentes cositas, desde el hecho de que seas un mensaje de buenos días todos los días, o que lo acostumbres a hablar contigo siempre antes de dormir. Va a llegar a un punto que después de 10 o 20 días, el hombre va a decir, ya no puedo dormir si no hablo con ella. O me despierto y veo mi teléfono celular y ya no está el mensajito de buenos días. Los hombres somos de hábitos. Y si nos acostumbramos a algo, queremos que prevalezca, no queremos ni siquiera soltarlo. Tercer consejo que te quiero dar es, dale tiempo y dale espacio. A lo que me refiero con eso es, no estés abordándolo durante todo el día. Yo sé, estás enamorada y quieres salir siempre con él, quieres mandarle mensaje, quieres saber siempre lo que estás haciendo, qué comiste, qué desayunaste, ya respiraste, de qué agua estás tomando. Pero si lo hacemos mucho al inicio, antes de volvernos un hábito, antes de de verdad conquistarlo, el hombre lo que va a detectar es intensidad. Lo va a reflejar como necesidad. Esta persona está llena de carencias y quiere llenar sus vacíos conmigo. Punto número 4. Explota las cosas en común. Lo que tú tengas en común con ese hombre, explótalo. Y es que no existen en ocasiones un sentido más familiar que el hecho de tener cosas en común que nos gustan, que nos encantan, que hacemos. Un gran ejemplo. Ponle que a mí me encanta la poesía, me encanta la literatura. Y un día conozco a una muchacha y platicando de la nada, me dice, no, mi libro favorito es Ética para Amador. Y yo, ese es mi libro favorito. No, es que me encanta cómo escribe tal. A mí también me encanta. Y empieza a generar expectativas lindas y bonitas con esa persona. Ahora, lo que quiero decirte con este punto es no fincas tampoco. Si a ese hombre le encanta el fútbol y tú te quieres aprender a fuerzas, a huevo, a todos los integrantes de su equipo favorito, no puede que no salga tan producente porque te vas a fatigar, te vas a cansar y muy probablemente no te los aprendas de memoria. Si batallas para la historia, es más, si batallas para aprenderte lo de la escuela, imagínate a los jugadores. Es algo que ni siquiera te interesa tanto. Por lo menos escúchalo. Si el hombre te está hablando del fútbol que le encanta, de un videojuego, de tal carro, escúchalo. Que te brillen los ojos al estar con él. Y el hombre también lo valora muchísimo. Punto número 5. Broma y broma. La verdad se asoma. Y es que, si con ese hombre te echas una bromita, de vez en cuando, así como de que, ay, jaja, me gustas mucho, pero, es más, es broma, pero si quieres no es broma. Ay, estaría bien cool que nos fuéramos un viaje juntos. Nah, es broma, pero si quieres no es broma. Broma y broma, la verdad se asoma. Muchísimas veces en las relaciones nos privamos a simplemente no bromear, no cotorrear, chistes coquetos, un poquito más candentes. ¿Tú sabes de cuáles? De los que suben en nivel las temperaturas. Simplemente, por pena, por miedo, ay, no quiero verme facilota, ay, no, es que va a pensar de mí. Carajo. La mejor manera de ligarte a alguien es imaginar como si esa persona fuera tu mejor amigo. Como si simplemente fuera alguien más, alguien que conoces de toda la vida, aunque tengas cinco minutos que lo acabas de ver en un bar. Para que de esta manera quede familiaridad. Inconscientemente, el hombre va a decir, oye, apenas estoy conociendo a esta muchacha y siento que ya la conozco de toda la vida. Les quiero mucho, un super beso, un abrazo y recuerden, activen las notificaciones de esta página para que les avise cada vez que estamos en vivo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.